Después de 25 años de casados Me entero que vive con una niña que podría ser su hija ¿Ah, sí? Karma matrimonial número uno Si alguna vez te casas, ahora te aguantas Maldito mentiroso Karma del abandono número 666 En la guerra y en el divorcio, todo se vale Un incendio Me encantaría que se queden unos días en casa ¿Qué hacen aquí, mamá? Quemé el departamento de tu padre ¿De verdad lo quemaste? ¡Vevo! ¡Necesito ir al baño! ¡Aguántate! ¡Me voy a orinar en las sábanas! No que no Karma de la resignación número 906090 Verbo mata carita, pero curvas mata todo Se ven naturales, también se sentirán naturales Karma del fusilamiento número 2 contra 1 Si no puedes con el enemigo, trae refuerzos Joaquín, te presento a tu enfermera Karma de la felicidad número 69 Si te reconcilias, asegúrate de renegociar el contrato Se te puso dura Eva ¿Sigues enamorada de Joaquín? Igual esta es tu oportunidad para reconquistarlo Todos cargamos un karma Y el que la hace, la apaga Sa, sa, sa Y acusá, y acusá ¿Qué onda? Parece que... Nada Cada quien su karma Cuando le haces daño a alguien, ese daño de una o de otra forma se te regresa Próximamente Yoaquín Capitól Él es elparte